El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, destacó el suministro de estos implementos de bioseguridad por parte de Ecopetrol con el objetivo que la Secretaría de Salud pueda llevar a cabo la estrategia PRAS frente a la preocupación de los resultados obtenidos en las últimas semanas por el Instituto Nacional de Salud en el puerto petrolero. Son 10 mil pruebas que estamos recibiendo de Ecopetrol en esta alianza tan importante por la vida. Esto nos ha hecho líderes en Colombia. Tenemos 32 mil pruebas hechas en la ciudad. Se suman estas 10 mil que vamos a obtener la posibilidad de hacerlas en este fin de año y empezando el próximo. ¿En qué se traduce esto? En que rápidamente vamos a tener resultados en dos horas, lo que nos permite actuar y prevenir, salvar miles de vidas. Por eso Barranca Bermeja tiene la tasa de mortalidad más baja de Santander. Por eso hemos sido líderes en todo Colombia, con más de 32 mil pruebas hechas, buscando los casos en los barrios, en las casas directamente. Por su parte, el Secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro, se refirió a la importante de las estrategias PRAS que se vienen realizando en la ciudad. En Barranca Bermeja, desde el mes de mayo, iniciamos esta tarea y hemos sido líderes en nuestro departamento en la estrategia de búsqueda activa, lo que nos lleva hoy en día a tener la tasa de mortalidad más baja. Estos insumos que hoy recibimos de parte de la empresa colombiana de petróleos nos permitirán, a través de estos hisopos y los medios de transporte viral, reforzar la muestra para pruebas de PCR y junto con estas pruebas de antígenos que se realizan a través de hisopado nasal, permite hacer un diagnóstico entre máximo una o dos horas de aquellos pacientes que están sintomáticos respiratorios o con síntomas sospechosos de COVID-19. Hasta ahora, las autoridades han practicado más de 32 mil pruebas PRAS. Se prevé que con las recientemente entregas por Ecopetrol se alcance la realización de más de 10 mil antígenas en la ciudad. Gracias por ver el video.